Chelamare Comunicación Creativa y CursoDeOratoria.com te enseñan cómo hablar en público con éxito. Gracias por visitar CursoDeOratoria.com. Soy Mike Chelamare y en nombre de todo nuestro equipo te damos la más cordial bienvenida al primer sitio web especializado en la enseñanza de la oratoria moderna. Imagínate pronunciando un discurso ante 40, 80 o 500 personas y expresarte con seguridad, convicción y poder o realizando presentaciones de productos, bienes o servicios ante un grupo de potenciales clientes y lograr persuadirlos y convencerlos gracias al poder de tus palabras. Esa es nuestra misión. Le enseñamos a la gente cómo hablar en público con éxito a través de métodos y técnicas fáciles de aprender y poner en práctica. Desde cómo controlar el miedo escénico, mejorar la pronunciación de las palabras, cómo captar la total atención de tus oyentes durante los primeros segundos de tu exposición, hasta cómo eliminar las muletillas y mucho más. En nuestro curso de Oratoria Moderna y Comunicación, aprenderás cómo hablar en público con éxito, bien sea para pronunciar discursos, hablar en congresos, seminarios, convenciones, conferencias, defender una tesis o realizar presentaciones de ventas, mejorar tu comunicación con otras personas o impartir tus clases con más dinamismo, energía y confianza. Nuestros programas de entrenamiento son impartidos en cursos abiertos al público y también dentro de las empresas, organizaciones e instituciones en todo el país. Revisa las fechas de nuestros próximos cursos o invítanos a tu empresa o institución para desarrollar nuestro programa de entrenamiento. Tú también puedes aprender cómo hablar en público con éxito en nuestro curso de Oratoria Moderna y Comunicación. Recuerda, aquellos que saben comunicarse con seguridad, convicción y poder, tienen el éxito en sus manos. Despierta ese gran comunicador que hay dentro de ti. Reserva tu cupo hoy e inscríbete en el próximo curso en tu ciudad. Gracias por visitar cursodeoratoria.com La mejor manera de aprender cómo hablar en público con éxito. Chela Mare Comunicación Creativa y cursodeoratoria.com te enseñan cómo hablar en público con éxito mediante un método 100% práctico dirigido por el instructor Mike Chela Mare. Cursos durante la semana y todos los fines de semana. Inscripciones abiertas Para reservar tu cupo escríbenos al correo oratoriamoderna.gmail.com y envíanos tus datos.